Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de hoy es un hombre que duró apenas dos años en Colombia. Desde entonces se ha mantenido en el exterior y hoy en día lo vemos por la pantalla de Winsports en la Superliga de Turquía. Se trata de Hugo Rodallega, quien celebró esta semana sus 35 años. Comenzamos. Rodallega es un delantero fuerte y veloz, que ataca la espalda de los defensores y cubre muy bien el balón con su cuerpo. De esa manera le convirtió en nacional el 15 de agosto de 2004 ganándole la posición al defensor y enviando la bola a guardar con un grandioso surdazo. Hugo Rodallega también se ha destacado con los tiros libres. Por esa vía le marcó a Millonarios el 6 de abril de 2005 sacando un potente disparo inatajable para el portero. Boyacá Chico fue otra de las víctimas de los tiros libres de Rodallega. El 8 de agosto de 2004 el delantero le anotó a los ajedrezados con un soberbio remate con efecto. El segundo semestre de 2005 fue redondo para Rodallega, ya que fue campeón con Deportivo Cali, fue el goleador del torneo y marcó en la final ante Real Cartagena, escapándose en velocidad y dejando al arquero en el suelo para definir con el arco solo. El 28 de agosto de ese mismo año, Hugo Rodallega dejó su nombre estampado en los clásicos Vallecaucanos, convirtiéndole a América con una sutil caricia por encima del portero. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y para ustedes, Rodallega debe retirarse en Colombia o en el exterior. Escríbanlo en los comentarios. No olviden seguir todas las recomendaciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva deción del top. Chao, chao.